Tal como le aseguré a usted, hoy tuvimos la oportunidad de localizar aquí en su oficina al presidente municipal constitucional de Ciudad Fernández, don Rafael Lara Oviedo. Don Pente para los cuates, quien por cierto, el lunes en una reunión extraordinaria celebró trabajando y jalando orejas, que un año antes fue electo por todos ustedes para ser su presidente municipal. Don Pente, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias señora, pues muy buenos días, encantado de que esté aquí en nuestra oficina, este es su casa. Muchas gracias, jalando orejas, empezó el lunes. Bueno, haciendo un recordatorio, haciendo un recordatorio de que hacía un año se había llevado un proceso electoral en donde la ciudadanía participó, estuvo muy contenta, obviamente iban luchando por su proyecto y hoy pues les decía, no me importa qué filiación partidista tengan o qué creencia religiosa, finalmente ahora son ustedes parte de este proyecto ciudadano en donde ahora nosotros deberemos estar convencidos y luchando para nosotros mismos para poderle rendir buenas cuentas a todos los ciudadanos que nos apoyaron y de igual manera con todo el respeto que nos merecen a los que también no coincidieron en su momento ya que al día de hoy somos uno solo, aquí ya no hay partidos, no hay mucho menos, pero sí, la firme intención de que aquí todos somos iguales, nadie es diferente desde empezando desde su servidor, soy un ciudadano como todos ustedes y así hemos llevado a la administración al día de hoy, como ciudadanos y respondiéndoles a ustedes mismos. Precisamente durante la campaña electoral en 2012, una de las grandes propuestas que despertó expectativas fue el que las personas no pagaran inscripciones en las escuelas. Hoy en día, y sobre todo porque ya está muy cercana el regreso a clases y hay que inscribir a los pequeños, nos han llegado diferentes mensajes preguntando acerca del tema. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué avances tiene? Me recuerdo que inclusive el año pasado todavía no tomaba protesta, todavía no entraba a la presidencia y ya les decía que pagaran lo de las inscripciones de sus hijos, pero bueno, pues hoy en día creo que las cosas ya están diferentes. Mire, cuando nosotros no éramos más que ciudadanos que veíamos precisamente la gran necesidad de que los padres de familia cada vez se les hacía más pesado el aportar sus cuotas en las escuelas porque no nada más era a nivel primaria ni secundaria, algunos en preescolar, primaria o secundaria, otros en nivel bachillerato o nivel profesional. De ahí nace la idea de decir, bueno, yo considero que sí se puede lograr, habiendo sido yo presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Emiliano Zapata, habiendo sido tesorero de la misma, en lugar de subir las cuotas las bajamos y pudimos equipar cuatro salones con aire acondicionado. Entonces a mí me da la idea de decir, bueno, pero no soy yo ahora como presidente municipal, esa fue la inquietud que los mismos ciudadanos me manifestaban. Yo la llevé y al día de hoy quiero decirle a los padres de familia que ha habido avances mucho muy importantes pero que finalmente yo no puedo llegar a imponer a una escuela de decir, voy a hacer esto. Por eso mismo tomamos todos los lineamientos en el respeto a las escuelas, a las instituciones, invitando a los directores de las mismas a tener una reunión aquí en la presidencia municipal en la que se tomaron varios acuerdos. El primero fue que se analizara muy bien qué tan conveniente era sostener la aportación de cuotas de padres de familia. Segundo, propuesta de ellos, el incremento a las mismas, porque año con año nada más nos dicen se va a aumentar a tanto, pero que desafortunadamente nunca a veces tenemos un plan de trabajo en donde decimos, vamos a invertir este dinero en esta obra, infraestructura, etc., todo lo que se requiere y nada más se aumentan, nada más por decir, queremos más aumento. No. Hoy tuvimos una plática muy cordial, muy participativa, con los directores de las escuelas en donde ellos opinaron. Algunos de ellos que no habían hecho las reuniones todavía para lo de las cuotas, los que no las habían hecho nos invitaron a sus escuelas, platicamos, y en ninguna escuela logró hasta este momento incrementarse la cuota. El acuerdo fue de que iban a revisar su gasto corriente, lo que ellos gastan en insumos de limpieza y de igual manera en papelería y todo lo que se requiere para la operación de las escuelas, sin en ese momento tomar en cuenta lo que eran obras de infraestructura mayores. Por ejemplo, una cancha, una barda, un techado de la misma cancha, o sea, eso no entra, eso le dijimos, vamos a etiquetarlo por separado porque son obras que yo tengo que buscar recursos adicionales. Con la aportación de cuotas de padres de familia, jamás iban a poder solventar ese tipo de problemas. Más sin embargo, el acuerdo fue de que iban a revisar su gasto corriente y en donde ahora nosotros como presidencia municipal vamos a entrar a aportar a las escuelas en materiales, en lo que sea necesario, finalmente para eso es para lo que están solicitando la aportación de cuotas de padres de familia. Y ahí, en su momento, los mismos padres de familia, una vez que reciban el apoyo, los que ya hayan pagado, se reunirán con su director, padres de familia y mesa directiva, y tomarán la mejor decisión si ese recurso ya no lo pudieran utilizar. Hay escuelas que efectivamente en el refugio tenemos conocimiento de una que la aportación de cuotas es de 800 pesos por alumno, no sabemos qué tan cierto sea, a mí no me consta. Y el caso de la Zenón Fernández, que se incrementó a 700 pesos. Si nosotros entráramos con el apoyo a lo mejor de un 50% en su gasto corriente, pues obviamente debería o tendría que decidir los padres de familia si se le reembolsa ese 50%, que ya no sean 700, que sean 350, lo menciono como un ejemplo. No es que yo me esté metiendo ya de lleno ahí. Yo llegué con la propuesta a los directores, los agarré a muchos de ellos, pues, fuera de contexto, porque jamás se había dado, como ellos habían dicho, jamás había habido un acercamiento de la presidencia con los directores de las escuelas, principalmente para tratar este tema tan delicado de la aportación de cuotas de padres de familia. Yo estoy esperando que lleguen a mí ya para el inicio de clases su análisis de gasto corriente y yo ya tengo los proveedores listos para que en su momento, si alguien ocupa uno escoba, dos o tres o lo que sea, ponérselas ahí y ese dinero que ya tienen aportado en algunos casos ya no se ocuparía. Pero la última decisión la tienen ustedes, padres de familia. Les pido que esperen a que nos presenten el gasto corriente los directores para nosotros poder entrar. Algo que sí les pedí, que no quería, como me pasó ya con un maestro que vino a la escuela, que me venía pidiendo cosas muy grandes, mucho material, fuera de contexto, mucho material, señora, y yo le dije que por qué había inflado tanto esa lista y me dijo que era un petate para ver si yo le alcanzaba a dar algo y sacar el 100% de lo que ocupaba. Yo les pedí que lo hiciéramos con la mayor transparencia, ¿por qué? Porque ahora, si nosotros damos material, pues obviamente que nos permitieran en un momento dado supervisar si les faltaba, si les sobraba, para hacer una buena relación. Finalmente, todos aceptaron, todos se fueron a trabajar a sus escuelas, pero esto no quiere decir que nosotros hayamos desatendido, porque efectivamente, otras personas lo quieren agarrar como una cuestión política, partidista, y nos han estado tirando que nosotros no estamos cumpliendo hasta que vean que cuando nosotros cerremos nuestro ejercicio no cumplimos con los compromisos que tuvimos, entonces les daremos el derecho que hablen. En este momento solamente es de trabajo y también invitar a todos esos críticos que se sumen, no nada más en la crítica, sino también en la aportación y en la construcción de un mejor ciudad de Fernández. No depende, pero la realidad es que las inscripciones están a la vuelta de la esquina y que condicionan a los padres de familia que si no han pagado esta cuota no pueden inscribir sus hijos. ¿Qué opina usted? Bueno, a ningún alumno se le puede negar el derecho de inscripción, dado a que, como lo marca nuestra Constitución, la educación es laica y gratuita. Esto que se aporta, dicen que es voluntario, pero finalmente se convierte en obligatorio. ¿Por qué? Porque también, si no paga, no le entregan los documentos cuando el alumno sale y obviamente lo condicionan. Yo creo que tenemos que empezar a romper todo ese esquema, crearlo más prepositivo, más avanzado y nosotros por eso mismo estamos en la mejor disposición de entrarle. Y que no solamente sea la aportación en dineros o en recursos para las instituciones, sino como lo tienen, inclusive al día de hoy, muchas escuelas. A muchas de las escuelas nosotros ya entramos pintando, dotando de materiales, creando acciones en las mismas, apoyándolos con transporte, a los concursos que están llevando fuera en el interior del Estado y estamos preparados para fuera del mismo. Así es que, al día de hoy, pueden preguntarle a muchos directores de las escuelas cómo estamos nosotros apoyando. Tenemos una escuela, y orgullosamente de la cabecera municipal, a Senón Fernández, en que los alumnos han ganado los certámenes de concurso de himno nacional y ellos ahora se van precisamente a nivel nacional. Es un orgullo para Ciudad Fernández, apoyados por la presidencia, les hemos brindado... Perdón, ahí es cuando bajan los costos, en lugar de que todo lo tenga que pagar el padre de familia, en este momento se ha puesto la camiseta de la educación del gobierno municipal y los está apoyando efectivamente. Así es, desde luego, y no hablamos del caso de la Senón Fernández, tenemos el ejemplo de la técnica 38, también en donde sus alumnos... El Cobás. El Cobás. Yo creo que el mejor testimonio se los pueden dar. Sí, se pueden agarrar de algo, pero quiero decirles que ese es nuestro reto, que el padre de familia aporte lo menos posible para la educación de sus hijos. Este es un gran reto que tiene esta administración y consideramos que vamos a empezar a la voz de ya. Si en este momento ese es el requisito para que se inscriba, pues bueno, probablemente al rato tengan que reembolsarle si es parte o su totalidad, pero eso todo en su momento. Denos la oportunidad, creo que estamos trabajando, los recursos se tardaron ocho meses para que nos los liberaran al día de hoy, pero ya lo tenemos ahorita liberado el recurso en donde nosotros sí vamos a poder entrar. Señor, para finalizar, en otro tema que surgió el día de ayer, por ahí algunos problemas pues parecieran internos porque es una asociación civil bomberos de Ciudad Fernández en donde pues al parecer surgen algunas dudas de los manejos que hacen con equipo que les ha sido donado de Estados Unidos. ¿Tiene algún comentario al respecto? Sí, quiero hacerlo, efectivamente es algo que pues de cierta manera tenemos que ponerle atención dado que es un cuerpo de bomberos voluntario, pero también tenemos ante cualquier señalamiento que haya, no solamente en bomberos sino en todas las áreas de la administración municipal, el proyecto nuestro, platicando ahora con el nuevo patronato de bomberos, les he hecho yo saber que le apostemos nosotros a la construcción de una estación de bomberos. He conseguido ya el espacio aquí en frente del boulevard, del boulevard aquí hacia el refugio, de la tienda del Issste hacia hasta aquí donde está la Federal de Caminos poder disponer de un área en donde está el dren ahí que está a cargo de la Unión de Usuarios de la Media Luna. Ellos han tenido a bien y me dicen tome el espacio que necesites, la estación debe de estar en un lugar accesible de muy fácil acceso, de muy fácil desplazamiento y bueno, yo me atreví a pedirle al señor Renoc Pérez que desde aquí le mando mi agradecimiento porque vaya que está colaborando mucho con esta administración municipal. Tenemos el espacio, yo les dije que teníamos que elaborar un proyecto al patronato de construcción, un proyecto de construcción, yo tengo el modelo de un lugar de Estados Unidos que más o menos coincide con la población que nosotros tenemos para poder nosotros hacer algo totalmente diferente. Nosotros lo podemos hacer, ya tenemos el espacio, consideramos que ahora la iniciativa privada puede colaborar con nosotros porque ya he platicado con algunos de ellos y nos dicen cuánto ladrillo, los ladrilleros inclusive los que elaboran ladrillo allá en el refugio, me han dicho que ladrillo que se re necesite ellos lo donan. Digo, eso es una buena muestra de que confían en la administración municipal. En la administración, pero no hay que tener ninguna duda en el cuerpo de bomberos. Desde luego. He hablado ahorita con el que está a cargo, que es aquí el de protección civil del municipio, anoche me llamó y me comentó, yo nada más le dije que arreglara sus asuntos de bomberos de la mejor manera y que si en un momento dado había cuestionamientos en que fuera requerido salir de la administración municipal, tenía que hacerlo. Ese es el acuerdo que nosotros tenemos porque yo no puedo tener personas que me las estén cuestionando por algunos detalles. Cuando estén los elementos y los argumentos que efectivamente hubo algún desvío o mal manejo de algo, yo no voy a titubear. Creo que la plática que tuvimos el lunes en eso consistió. Él tiene la oportunidad ahorita de poder arreglar de la mejor manera con el patronato o con quienes le habían proporcionado algún equipo y si nosotros notamos una irregularidad no me cabe a mí la menor duda que tendré que darle las gracias. Muchas gracias, don Pente. A usted. Feliz aniversario. Igualmente, muchas gracias, señora. Gracias. Gracias.